Bien, tenemos doble o triple mínimo aquí para que tengamos recuperaciones de nuevo. Necesitamos que la senda de máximos decrecientes resulte interrumpida y que bulnaremos el máximo de la sesión del viernes. En definitiva, que se cruce a 16,97. A partir de ahí tendríamos ya una primera señal. El segundo nivel lo tendríamos en el máximo de este patrón de doble o triple mínimo, que sería una recuperación del 1,78% hasta 17,17. Y luego tendríamos esta línea de tendencia bajista, un 2,65%.